¡Ahí estamos! Camínenle, señora, viene usted con una lentitud. ¿Qué? Ahí está, como... Vengo de egipcio. Como biopatra, señora. Oye, a ver, te voy a tirar un tropa, Luña. Yo te digo, Prodecon, ¿qué te suena? Cierra los ojos. Prodecon, como una medicina para cuando tiene uno así como dolor de garganta. Yo pensé que era de los malos, de los autobots, los Decepticons. Pero no, son los héroes porque cumplen 10 años ayudando a todo mundo. Si usted está igual de perdido que nosotros y le vamos a ahorrar que entre a Google a buscarle, nosotros vamos a explicarle... Bueno, no nosotros, no. No, hoy tenemos hoy invitados. Mejor a los que sí le saben, ¿verdad? César Cano, maestro, ¿cómo está usted? Levanten las manos, César Cano. Delegado del Estado de Hidalgo. Gaby Romero, delegado de Querétaro. Y también Lucía Juárez, delegada del Estado de México. Ay, me encantó su lucha de guapa. Muchas gracias. Oigan, ¿y qué creen? ¿Y qué creen? Son de mucha ayuda. Sí. Está Canijo. Primero. Ilústrenos, ilústrenos, ¿qué es la Prodecon y qué son los servicios de acuerdos conclusivos? No, eso ya está muy complejo. Primero, ¿qué es la Prodecon? La Prodecon es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y entre otros servicios que ofrece son los de acuerdos conclusivos. Los acuerdos conclusivos justo en este año cumplen 10 años de servicio. Primero, ¿de qué puedo ir yo a pedir ayuda a la Prodecon? A ver, yo contribuyente, ¿qué cosas puedo pedir que me ayuden a arreglar? La Procuraduría de Defensa del Contribuyente está especializada en contribuciones federales. Nosotros somos los protectores de todos los pagadores de impuestos, de todos los contribuyentes, personas físicas y morales. Ojo, contribuciones federales, no es el predial, eso no, las federales, o sea, declaraciones de impuestos a los empresarios que le pagan el IMSS a los empleados, eso se puede tomar. Infonaví. Infonaví. Es importantísimo el Infonaví. ¿Qué otro, qué otro? Impuestos, contribuciones, son todas las contribuciones federales, impuestos, amortizaciones o aportaciones que paga el patrón, las cuotas que paga el patrón. Ok, ahora, ¿qué tipo de broncas sí dirimen? Si el trabajador no ve reflejado bien su Infonaví o cohe. Hay muchas que se pueden hacer de forma tangible, miren, por ejemplo, congelamiento de cuentas. Tú eres un patrón y llega el IMSS y te congela la cuenta porque resulta que no pagaste el día 17 tus cuotas patronales. Espérate, ¿cómo que te congela la cuenta? Pues así, con la que pago usted de bancarios. Con la que pago usted. ¿La cuenta bancaria te la pueden congelar? Sí, el Infonaví te puede congelar la cuenta bancaria. ¿Por qué no le paga usted a los trabajadores? El SAT te puede congelar la cuenta bancaria. ¿Así de fácil? Entonces, un día llegas a tu casa y encuentras una carta de tu banco que dice, tu cuenta está bloqueada por la solución 522. ¿Cuál es esa? Pues no sé, ¿no? Entonces, para eso vas a la Prodicón muy preciosa. Así es. Más cercana a tu domicilio. En cualquier parte de la República. Pero eso está rudísimo. Está muy rudo. Y pides una asesoría para justamente saber cuál es la causa, qué autoridad es la que te está... No, y bueno, y tratar de que se descongele, ¿no? A llegar a un acuerdo. ¿Los acuerdos conclusivos o estoy...? No, los acuerdos conclusivos, otra figura de conciliación. A ver, esa, cuéntenos, ¿qué es? Sí, mira, los acuerdos conclusivos en sí no inició cuando se creó la Prodicón. Tenemos desde el septiembre de 2011 que iniciamos los servicios. Pero esta figura se creó en la reforma del Código Fiscal de la Federación en 2014. Y es el primer medio alternativo en auditorías fiscales. ¿Qué es la autoridad fiscal? Pues revisa que has cumplido correctamente con tus obligaciones fiscales. Y por lo tanto, te puede auditar. A ver, no sé si eso es bueno o malo. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Otra vuelta. Sí, mira, las autoridades fiscales, llámese SAT, Seguro Social, Infonari, Conagua, Gobierno del Estado... Cualquiera te puede auditar. Te puede auditar. ¿Qué quiere decir esto? Te va a revisar que hayas cumplido correctamente con tus obligaciones. Entonces, es un procedimiento que él hace para verificar que hayas cumplido. Y en cierta etapa dice, oye, ¿sabes qué? Hay una calificación. No has cumplido correctamente con tus obligaciones fiscales. Entonces, previo a que te determinen una deuda fiscal, puedes entrar con un acuerdo conclusivo. ¡Ah! Llegamos con ustedes, explicamos, averiguan qué pasó, fue de adrede, se nos pasó o alguna cosa así. O si ya de plano esta señora ya se ve muy fregadona, ya no va a tener ni dónde pagar. ¿Ha llegado algún acuerdo así que digan ustedes, hijos, si les salvamos la vida a esta familia? A ver, cuéntenos. Ha habido, desde que se creó, ha habido más de 21 mil trámites. ¡21 mil trámites! En los 10 años. En los 10 años. Pero un acuerdo conclusivo puede decir, oye, pues te pago lo que debo, pero no los impuestos o los... Los intereses. Las multas. ¿Eso es un arreglo? Sí, claro. Fíjate que en los acuerdos conclusivos, el contribuyente puede desvirtuar lo que la autoridad le está calificando como posible. ¿Cómo lo logras? Aporta documentación, que a lo mejor no aportó en su auditoría, aporta nueva documentación, la autoridad lo valora y dice, sabes que efectivamente, sí es cierto, eso no es una omisión de impuestos. Pero también hay contribuyentes que dicen, sabes que sí, efectivamente sí te debo y te quiero pagar. Entonces, parte de los acuerdos conclusivos tiene de los beneficios, es que termina anticipadamente tu auditoría, el contribuyente puede regularizar su situación fiscal. Pero también... ¿Y dan plazos para estos pagos, por ejemplo? Normalmente son de, te tengo que pagar de un guamazo. No, sí hay plazos, pero además también hay exenciones. Por ejemplo, pueden llegar a exentar multas, recargos o actualizaciones si ustedes llegan a un acuerdo conclusivo adecuado con la autoridad. Pues como hasta con la tarjeta de crédito, ¿no? Exactamente. Hay una ayudadita. Ahora, algo súper importante y que es muy importante que el contribuyente lo sepa, es que el acuerdo conclusivo es un trámite celérico. Solamente hay un año para que nosotros como PRODECON lleguemos el procedimiento. No se la pueden eternizar. No la podemos eternizar. Justamente... Porque el otro puede tomar años, ¿eh? Exacto. Ahora, el plazo está no solamente en ley, pero aquí, ¿qué es lo importante? Que nosotros al momento de subirlo al sistema, que además estamos implementando un nuevo sistema, que es el CERAC, que es el Sistema de Recepción de Acuerdos Conclusivos, que implica que al momento de subir, la autoridad frena los términos. Y entonces... Hasta ahí llega. Ya no sigue corriendo el reloj. Ya el SAT o cualquiera de las autoridades frena. Uy, qué chido. Son un abogado de nosotros. Somos el Ombudsperson del contribuyente. Exacto. El Ombudsperson. Ojo. ¿Cómo se pide ayuda? O sea, hay que mandar un mail. Déjenos su teléfono. Entramos a la página. No, fuera de relajo. ¿Cómo entramos? Sí. A ver. Sí. En esta parte lo pueden hacer vía correo electrónico, pueden ser de manera presencial, presentan un escrito, que lo pueden bajar desde nuestra plataforma de www.prodecom.gov.mx, hacen el escrito y lo presentan en la página. Quiero que pongan... Es prodecom.gov.mx. Ojo, porque sus servicios son gratuitos. Exactamente. Luego hay quien se anda haciendo pasar por gente que te va a ayudar, pero es otra cosa. Y te pide una lana. Aguado, aguado. A mí me gustó, ¿sabe qué? Que el compañero aquí, como en Chucky, lo están repartiendo este... Ah, labor. Repartiendo balones. Aquí contestas tú, ahora te toca aquí, qué padre. Pues un aplauso a Prodecom, damas y compañeros. Cientos por esa labor, chicos. Sí, sí, la labor. Muchas gracias. A ver si luego los enlazamos y nos van ayudando. Vámonos, regresamos. Ay, qué cosa.